bien les saluda Gerson Díaz y en este momento vamos a practicar el tema penumbra de los voceros de cristo este tema es el número 12 del álbum número 1 la venida de jesús por supuesto grabado en 1972 disfrutemos este bello canto agarre su requinto y a practicar lo hacemos más lento y pronto los detalles un saludo 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 Vamos a ver Vamos a repetir estos sonidos Aquí hacemos primera, segunda, segunda suelta Vamos a usar una cejilla Uno, dos, tres En el número tres hacemos cejilla Usamos la primera Después de la cejilla Dos tiempos O dos soniditos O dos notas Dos notas, ¿verdad? Ok, vamos a ver Usamos la primera y la tercera Aquí soltamos la cuarta Hacemos Si quiere hacerlo así o lo puede hacer aquí Sucesivo, ¿verdad? De allí subimos a esta área Usamos la cuarta Después de hacer esto Usamos la cuarta aquí Oiga bien Como en un deslumbre Ahí está fácil, mire Solo vamos a apoyar La nota de sol Sol Do Y re Y re Aquí estamos Sol, do Fa Vamos a usar la... Ok Do En la quinta Hacemos sol en la sexta Y fa En la cuarta Entonces Venimos desde la primera suelta Hacemos fa sostenido aquí Y ahí soltamos, ¿verdad? Como en un deslumbre ¿Puede hacer así usted? Aquí ¿Puede hacer así usted? ¿Oiga bien? Sin que nadie jamás Ok Sin que nadie jamás Pueda seguir Su Puede ser este Este acorde Es un séptimo mayor Su larga ruta Se Vamos a hacer este acorde Fa séptimo mayor Nueve Y ahí vamos a aumentar Después de fa séptimo mayor Nueve Vamos a hacer una cejilla Vamos a usar la quinta Perdón Vamos a usar la sexta Y la tercera Ok Puede ser este piscicato Se llama esto Al regresar Ok Vamos a hacer este piscicato Usted puede hacerlo aquí Si lo puede hacer así Apaga con la palma de la mano Estilo Julio Jaramillo ¿Verdad? Música Música Piscicato Puede ser esta nota Usted si quiere O puede ser este agudo Entramos aquí Unámonos también Vamos a hacer esto Si usted quiere Hacer esto Hacemos un do cruzado Y hacemos Como un faz Un sol Un sol digamos aquí Oiga bien Vamos a soltar aquí Y ahí hacemos Pero si usted lo puede hacer así ¿Verdad? Esta segunda parte Oiga bien Y empieza la introducción De nuevo Pero este es el interludio Que es el mismo Que el preludio ¿Verdad? Ok Del suplicio Del suplicio Así termina ¿Verdad? Del suplicio De la Entonces lo hacemos despacio Del suplicio De la Condenación Esta es la terminación ¿Verdad? Del suplicio De la Condenación Vamos a ver Que lindo ¿Verdad? Hacemos Unámonos también Anteriormente les enseñé ¿Verdad? Esta parte de fa Soltando la Trescuarta Puede ser este O puede ser este Hacemos Hacemos Digamos Aquí Del suplicio De la Condenación Fa F7 Si 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 Verdad Vamos a hacer Y Hacemos Vamos a colocar La sexta La quinta Como que haga Do mayor Normal Aquí Solo vamos a poner La primera En el tercer Trasto Perdón La segunda En el tercer Trasto Y la tercera En el cuarto Y allí tenemos Este acorde Entonces Hacemos Fa Perdón La primera No la vamos a usar Dios le bendiga Esperamos que sea De bendición Estos acordes Y estas prácticas Le saludó Gerson Díaz Bien Estoy muy alegre Porque he terminado Verdad El álbum La venida de Jesús De los voceros de Cristo Con este canto Número 12 Culminamos Verdad La enseñanza Humildemente Y con todo el corazón Para los que estamos Empezando la música Esta es música Para las personas Que están empezando Y los que saben De repente Que les sirva Algún acorde Pero en el nombre De Jesús Hacemos lo que podemos Dios le bendiga Y gracias A Dios Por haber culminado Este álbum De enseñanza En la próxima Seguimos trabajando Dios les bendiga Les saludó Gerson Díaz Les esperamos Sus comentarios Compartan Sus likes Por ahí Dele me gusta Así al dedito Dele comentarios Y abrazos Gracias por estar Con nosotros En la comunidad De el canal Youtube Dios les bendiga Y les guarde Dele me gusta Dele me gusta